La tienda solidaria de Fundación León está abierta de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21. Los sábados tenemos de 9 a 13. ¿Qué se espera en cuanto a las donaciones? ¿La gente se está acercando? La gente se acerca, llama y se acerca a dejar las donaciones. Donaciones de todo tipo, ¿no? Tenemos ropa de dama, de niños, caballeros, libros, calzados. ¿Lo recaudado dónde va? Lo recaudado va, por cierto, lo que es Tienda León es una fuente principal para recaudar fondos para los diferentes programas que tenemos de educación e inclusión. Sabemos que los precios son muy accesibles. Los precios son accesibles, si ustedes pueden ver o consultar también, hay cosas lindas, únicas. ¿Cómo llegan a esta feria, en un año tan complicado, tan difícil, con tanta necesidad, cerrando este diciembre? Justamente, con tanta necesidad, la Tienda León hace que la persona pueda comprar algo que en otro lugar no podría. Es decir, que la tienda ayuda. Gracias. 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 Gracias.